¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Para hacer un resumen de los hechos policiales más trascendentes, las intervenciones de nuestros efectivos en diversos puntos de la provincia. Muy bien, escuchamos. Bueno, dale. En Posadas fueron captados dos menores dañando cámaras del 911 y la policía los atrapó. Esto es un hecho que ocurrió en horas de la madrugada sobre Avenida Bustamante y Vivanco. En ese lugar, los efectivos policiales demoraron preventivamente a dos jovencitos de 15. Ellos fueron vistos a través de las cámaras, lógicamente, dañando a las mismas, arrojando elementos contundentes. Así que rápidamente una patrulla policial se dirigió al lugar y los puso a disposición de sus familiares. Por orden del juzgado correccional y de menores, les notificó la causa por el daño que cometieron y fueron entregados a sus familiares. En otro hecho policial registrado en el interior de la provincia, efectivos policiales secuestraron una mochila repleta con marihuana que había sido abandonada. Este procedimiento se concretó también en horas de la madrugada de este martes. En la ruta provincial número 8, a la altura del barrio Primero de Marro, en ese lugar la policía incautó una mochila que contenía 6 kilos con 904 gramos de marihuana, es decir, casi 7 kilos de marihuana. En este procedimiento, los efectivos estaban realizando controles vehiculares, observaron una motocicleta que al ver el retén policial, abandonó el rodado y abandonó también un multo y se dio a la fuga. Al constatarse lo que contenía ese bolso arrojado, se estableció que se trataba de la marihuana, la que fue constatada luego por personal de la División Toxicomanía. El estupefaciente fue secuestrado por orden del juzgado federal de Oberá y puesto a disposición de la justicia. Y también en otro hecho, donde también hubo estupefacientes secuestrados, en la localidad de Puerto Iguazú, en esta ocasión, también se trata de dos jóvenes que circulaban en una motocicleta. Ellos intentaron evadir un control policial, pero fueron rápidamente detenidos y en poder de los mismos había envoltorios con cocaína. Este procedimiento se registró también en la noche del lunes, minutos antes de las 22, en el barrio Villa Alta. Fueron detenidos Darío, de 21 años, y un joven de 17. Cuando se los detuvo, se les secuestró la motocicleta, debido a que no poseían documentaciones de la misma, y también entre sus pertenencias encontraron 10 envoltorios de cocaína. Por orden del juzgado federal, se les notificó también de la causa y fueron puestos en libertad. Y también otras intervenciones policiales que se registraron, que tienen que ver con casos de violencia familiar y de género. En la ciudad de Posadas, un joven fue detenido por desobedecer una prohibición de acercamiento hacia su expareja y también agredirla. Esta detención se registró en la noche también del lunes, cerca de las 21 aproximadamente, en una vivienda de calle Rebollo, casi avenida López Torres, de la ciudad de Posadas. La policía detuvo en ese lugar a Gustavo, de 22 años, porque desobedeció una prohibición de acercamiento hacia su pareja de 18 años y también la agredió con golpes en el rostro. La policía fue alertada de este caso a través de la línea de emergencia 911 y, bueno, tras tomar conocimiento, detuvo al joven agresor y lo puso a disposición de la justicia. La víctima, en tanto, fue contenida por el Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones. Y un caso similar también se registró en la localidad de Oberá, donde se detuvo también a un joven acusado de agredir y amenazar de muerte a su pareja. Esto ocurrió también anoche, donde se detuvo a Fabián, de 29 años. Él también está acusado de agredir a una mujer y amenazarla de muerte. La joven ya radicó la denuncia correspondiente ante la seccional quinta de Oberá, donde relató que el hombre había ingresado a su casa en estado de ebriedad y la agredió con un golpe de puño en el rostro y luego la amenazó de muerte para luego darse la fuga. Los efectivos policiales iniciaron la búsqueda de este muchacho y lograron detenerlo y ponerlo también a disposición de la justicia. Recordamos también, en cada caso de violencia familiar, que contamos con las líneas de emergencia 101 y 911 en diferentes puntos de la provincia y también con la línea 137, que es la línea de violencia, a la que pueden comunicarse quienes tengan justamente este tipo de inconvenientes y deseen asesorarse o realizar algún tipo de consulta para luego, por supuesto, realizar la denuncia en el caso de que corresponda. Muy bien, bueno, le agradecemos muchísimo por toda la información, el trabajo esto de recopilar todo lo que van enviando las distintas unidades regionales y de, bueno, hacerlo así, emitirlo de manera oficial. Le agradecemos enormemente, será hasta un próximo contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen martes. Gracias, igualmente. Con nosotros la jefa de prensa de Jefatura de Policía, subcomisario Luz Mila Baez, sí, ahí estábamos, con los hechos policiales. ¡Gracias!